El Fumeraia ya la tiene. No la haya para darle. Tranquilo, tranquilo, papi. Esteban recibe su medalla. Javier Rivas, Edwin. El sur no la recibe Jeffy Tejeda. ¿Quién falta? Dale a una gilpa, ayúdalo. Le sobran dos, pues dale ahí, dale ahí, dale ahí. Dale a una gilpa, ayúdalo. Dale ahí. Le voy a la otra vez a darle y la otra vez a 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 la otra vez. ¿Cuánto de las siglos? Antes de los siglos. Antes de los siglos. Antes de los siglos. Antes de los siglos. Bueno, señores. Vámonos con la estadística. 10 del punto. El 20 punto 3. Nuestro campo. Manuel. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuánto. Cuánto. El 20 punto 3. Luis Sembera. ¡Bravo! 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 Les parece Berlaya. Comparte el 9 de nuestro equipo. Felicidades derruel. Segunda estadística. No detenemos a la memoria. Nueva 2014. Nuevaندanza. Lo tengo. 9 puntos es el siete para Dehan Hill. Alex Macarro. Les cybida su lalkano. Es el Alex Fenty. Líder en asistencia para la misma persona, 4.13 para el año 2020, 6, tiene el rol de la muerte, 2.13 para el año 2020, 6, tiene el rol de la muerte, 2.13 para el año 2020, 6, tiene el rol de la muerte, 3.13 para el año 2020, 6, tiene el rol de la muerte, 3.13 para el año 2020, 6, tiene el rol de la muerte, de este empleo es Luz Eternaz. Cláguese, miren los puntos, miren el rato, preguntan la asistencia del Carlos Martín 18. Luis Eternaz, el pueblo de San Miguel. Le hace mucho a mí, dice la señora Pérez. Gil lo abraza, dice que ya está con los estupinos. ¿Qué es lo que nos prometió? Proto oficial con la cadena de Tobis. Yo le voy a dar una y me tomé el pecho del lado de otro. El afecto del equipo, el afecto del equipo con la cadena de Tobis. Vamos a durar hace unos minutos, ¿por qué hace unos dos? Por favor. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!